Los subdocentes bonaerenses se adhirieron a la medida que dispuso CETERA a nivel nacional. Estuvieron hoy en la Plaza 25 de Mayo, en horas del mediodía aproximadamente. Realmente nosotros no tenemos diálogo y esto es así, no hubo convocatoria. Tenemos más de 70 días esperando la convocatoria paritaria y realmente sentimos muchísima bronca y es una vergüenza por parte del gobierno provincial que nos esté realizando esta situación. La paritaria es necesaria, en la cual no solo se trata el salario docente, sino que hay otras cuestiones importantes, condiciones laborales, condiciones de salud, infraestructura, comedores, transporte, bueno, y todas las resoluciones que están llegando que son totalmente unilaterales porque no hay participación absolutamente de los docentes. Y bueno, como decía Emilio, creo que por parte de la dirección de escuela tendrían que bajar a cada una de las instituciones a saber qué es lo que pasa y qué necesita realmente la educación pública. Gracias.